Gracias por acompañarnos en Hechos en el Pueblo. Vamos a comenzar con las noticias. El cambio climático ha comenzado ya a afectar la producción agrícola y es que cada vez aparecen más plagas exóticas que en cuestión de días pueden terminar con un cultivo completo. Ante esta situación, los expertos exhortan a la población a respetar las cantidades que están señaladas de fertilizantes y plaguicidas. De lo contrario, el resultado puede ser contraproducente. Además, aclaran que las enfermedades que atacan a las plantas no se pueden reproducir en los humanos. Sin embargo, se deben lavar y desinfectar todas las hortalizas.